¿Qué es la dieta equilibrada en la que te vayas acostumbrando a comer sano y a transformar un poquito tu vida? Por eso para mí es fundamental hacerla personalizada. Porque aunque luego puedas hacer determinados cambios, gente que no desayuna nada y de repente se encuentran Ah, pues mira, pues he ido haciendo esto, pero ya el cambio del desayuno ya es que no lo pierdo por nada porque realmente me encuentro mucho mejor, con más energía. Entonces, el hacerlo adaptando a cada persona en su situación y explicándoles por qué se hacen estas cosas y cómo muchas veces el cambiar un poquito el desayuno va a hacer que luego no tengan hambre tan rápido, en una hora o que realmente ir comiendo más durante el día va a hacer que no tengan esos ataques compulsivos de ansiedad por la comida cuando llegan a casa a las 7 o las 8. Se lo vas explicando y lo vas razonando y se lo vas adaptando a su vida.